Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal. Yo soy Mía Rodríguez y esto es una nueva aventura por el recorrido de la historia de Matagalpa. El departamento de Matagalpa se localiza a 65 kilómetros de la capital de Nicaragua. Posee una topografía bastante accidentada. Se localiza en el altiplano del centro de Nicaragua junto a Ginoteca. Matagalpa, localizada en un área irregular, se encuentra rodeada de montañas con una altura de 700 metros sobre el nivel del mar. Posee un agradable clima tropical existente en las planicies del Pacífico. Las lluvias son muy constantes por lo que su vegetación es verde. Este departamento es el más extenso de Nicaragua. El parque central, el parque Darío, junto a su gastronomía norteña, el zarandajo, las polcas y la mazurca, es parte de los atractivos turísticos de la cafetalera perla del septentrion. Sobre el origen del desarrollo del café o cultivo, se puede realizar una visita al museo del café. Ahí podrás encontrar muestra mucha información sobre la producción del grano rojo, fotos, herramientas agrícolas y otros objetos. También la cerámica precolombinas y fotos antiguas de Matagalpa. La casa de Rubén Darío también se encuentra en la historia. Tenemos a Rubén Darío, uno de nuestros insignes poeta, el cual nació en Matagalpa. Rubén Darío, hombre del pueblo provinciano, de gente amable y campista. Hoy en día se nombra Ciudad Darío en honor al poeta de las lenguas castellanas. También puedes visitar la casa natal de Rubén Darío, que en estos tiempos convertida en Museo Darío, este se localiza en el centro del pueblo, declarado Museo Nacional en el año de 1943. Y esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el nuevo video. Espero me regales un like, me lo compartas. También no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación.